Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy empezamos la nueva forma de subir las guías que vamos a hacer días de... Hoy toca día de Tariq, ya que es la que me han pedido justo cuando voy a hacer el cambio Y ahora suben las maestrías y de aquí tres horitas subirá la guía que ya la tengo hecha y ha quedado muy chula Cambio también el formato de las guías para que sea más entendible y bueno, las maestrías siguen como siempre O sea que vamos a empezar, Tariq es un support muy bueno que se juega en bot, como todos los supports Y vamos a tocar todas las ramas, empezamos poniendo un puntito aquí para potenciar la extenuación Y ya está, aquí no tocamos nada más Aquí ponemos cuatro puntos en aguante para que no nos dé más vida ya que Tariq es un support que va a ser tanque Tres puntos aquí y uno aquí para... estos tres puntos buenos para aguantar la de carry Este yo creo que será, en mi opinión, es para desbloquear la siguiente parte Que va a ser un punto aquí, otro aquí, dos aquí y uno aquí Y esto lo dejamos tal y como está, no tocamos nada más Como Tariq es un support necesita escapar, por lo tanto potenciamos destello Ponemos tres puntos de regeneración de mana porque chupa mana como un condenado Tres puntitos en venta maestra, uno en artesano y ponemos cuatro en codicia, dos en riqueza, uno en galletero y uno en explorador Y ya los tenemos todos Con esto conseguiremos unas defensas considerables, una utilidad buena para el tema Nuevas wars, una war más, los objetos activables y con esto extenuamos mejor Como siempre aquí abajo las runas y nada, de aquí tres horitas Preparad, estad atentos para ver el nuevo vídeo de Tariq Que hago las guías de una manera diferente que yo creo que son mucho más entendibles Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!